vale vamos a iniciar nuestra presentación de hoy de 9 de junio del año 2022 ya hemos cruzado prácticamente la mitad del año ya ha pasado y como decimos siempre nunca paramos en nuestra comunidad nunca paramos en nuestro proyecto hoy voy a presentar la presentación de tecnología de transporte de hilos me llamo Ana de Roche soy subcoordinadora regional de desarrollo de Skyward Community desde el año 2020 y estamos desarrollando con todo nuestro equipo el negocio en más de 10 países de habla hispana dado que ya espero que habéis notado que estoy hablando con los líderes español pues trabajamos para todo el mercado español para que más gente de habla hispana conozcan de nuestro proyecto conozcan de nuestro fondo de inversión en mi equipo en especial cuento con los socios líderes de Argentina, Ecuador, Colombia, México y Uruguay espero que pronto sumarán muchas más personas de más países también soy presentadora de webinarios y eventos de Skyward Community y entrenadora certificada de Skyward Community también también una de las acciones más grandes que he podido participar es organizar esta bella delegación la llegada de esta bella delegación de El Salvador a uno de nuestros centros de desarrollo de tecnología en enero de 2020 entonces os estoy saludando a todos los que están ya unidos a nuestra presentación en directo a todos los que están unidos por Mirápolis lamentablemente el Mirápolis, los comentarios no voy a poder observar y leer durante la presentación voy a poder leer los chats en YouTube pero también estoy saludando a todas las personas que van a ver esta presentación en la grabación porque todas las presentaciones, todos los webinarios que realizamos se guardan en nuestro canal oficial de YouTube donde todos pueden por supuesto entrar el tiempo cómodo y repasar la información que estamos transmitiendo ya veo que hay personas en el chat de YouTube ya están conectando las personas ya está saludando nuestra socia de Argentina socia lideractiva de Argentina Cecilia Aguirre y espero ver y leer más saludos de más países invito a todos a presentarse de qué país se están conectando y por supuesto vuestros nombres que no falten porque todo nuestro capital humano debe pues tener el trato también humano queremos conocernos, somos personas, somos la gente que recibimos en este planeta Tierra y todos queremos cuidar de nuestra casa al final seguimos Skyward Community es la plataforma de crowdfunding a través de la cual todos los socios y los que ya están dentro y los que quieren unirse pueden ser las personas que ayuden a desarrollar el proyecto de la empresa startup de tecnología de transporte innovador del siglo XXI esta información pueden comprobar que somos socio oficial de este proyecto en la página misma del proyecto o en la página oficial de Unitsky Stream Technologies esta es la empresa, el desarrollo de la cual estamos financiando todos los socios de fondo de inversión Skyward Community estamos creando un transporte ecoamigable seguro y confortable dice la página principal de Unitsky Stream Technologies donde es unitsky.com pueden entrar y visitar esta página con mucho gusto con mucha información entonces la filosofía del proyecto que estamos apoyando es muy simple pero muy importante el transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no la fuente donde se trata realmente de que muchos países hoy en día están sufriendo de diferentes problemas de transporte pero realmente desde históricamente desde los principios de creación de un sistema u otro de transporte, de transportación, de movilidad en sí se trataba de ayudar a las personas ayudar a los humanos a realizar diferentes diferentes acciones de transportar las mercancías de transportar a las personas etcétera, etcétera y a lo largo de los años a lo largo del desarrollo de esta pues industria vamos a decir así sí, de transportación resulta que llegamos a un punto donde el transporte se ha convertido en una amplia gama de problemas y ahora ya es el tiempo cuando tenemos que pensar en cómo podemos solucionar dar la solución a estos problemas y convertir realmente el transporte en la fuente de ayuda y no al revés y entonces el sistema de transporte que estamos financiando que estamos apoyando es tecnología de transporte por hilos y trae soluciones tanto para los pasajeros para transporte de pasajeros como para transporte de carga ya veo que hay más personas que están uniendo en la presentación ahora veo que está conectado el Mario Moscoso desde Bolivia muchísimas gracias Mario por conectarse seguimos Anatoly Yunitsky es la persona que desarrolló esta tecnología gracias a su mente brillante y podemos contar con las soluciones y esperamos pronto ya empezaremos a aprovechar de estas soluciones Anatoly Yunitsky es científico y inventor actor de más de 200 artículos científicos cuando estamos hablando realmente de estos números solo piensen pónganse y piensen realmente en volumen de trabajo que realizó esta persona pensando en sí cuántos artículos científicos científicos ha escrito cada uno de nosotros entonces este es el valor que también deben tener en cuenta actor de más de 200 artículos científicos 20 monografías y más de 150 inventos en los campos de construcción transporte ingeniería mecánica y en la industria electrónica y química creador de sistemas de transporte espacial y geospacial así como una serie de proyectos de infraestructuras de transporte basados en tecnología de hilos y también es jefe de dos proyectos de la ONU miembro de Federación de Cosmonáutica de la URSS entonces gracias a todas las capacidades de esta persona su experiencia sus conocimientos estamos aquí todos unidos con este proyecto para hablarles de este proyecto y para las personas que recién conocen de nuestro proyecto conocer los datos importantes y básicos para los socios de nuestro proyecto conocer más detalles y conocer de cómo se progresa el desarrollo de esta tecnología todos bienvenidos a conocer la información y compartir esta información nuestro fondo de inversión Skyward Community es una plataforma internacional de crowdfunding que financia el proyecto de transporte de hilos nuestro fondo cuenta ya 200 países que están de socios registrados en nuestro fondo de inversión donde son más de 600.000 personas que están apoyando esta tecnología ahora veo que también se ha unido Judith Malay nuestra asocia desde España nos está saludando muchísimas gracias Judith que es argentina de acuerdo entonces qué es lo que ha pasado durante estos años por supuesto Anatoly Junitsky el inventor de la tecnología no ha creado esta tecnología ni ayer ni pasado ayer sino que desde 1978 es cuando por la primera vez él presentó su idea su idea y desde aquel entonces iba luchando por dar la vida a su idea y ahora sí que su idea ha tomado un cuerpo firme desde 2014 hasta el día de hoy se han desarrollado 15 etapas de desarrollo y desde 2014 hasta el día de hoy estamos trabajando en desarrollo de esta tecnología y solo falta acabar una etapa y un poco más ya que actualmente encontramos en la etapa décimo cuarta durante todos estos años gracias a los fondos de inversiones que se han formado en especial a nuestro fondo de inversiones Skyward Community el proyecto se desarrolla con unos ritmos constantes sin parar ahí os paso una tesis de nuestro director miembro de comité directivo Alexis Ojo Nosotros no podemos permitir que se produzca ninguna desaceleración porque hemos asumido demasiada responsabilidad está hablando de fondo de inversiones Skyward Community por supuesto personalmente no conozco otra tecnología con tan compleja infraestructura de transporte que pueda convertirse en la base de una nueva industria y que en el futuro puede salvar no solo medio ambiente pero todo inicia con la persona todo comienza con la relación de las personas que están unidas en comunidad entonces gracias a todo todo el apoyo que están dando los socios de nuestro fondo de inversión desde 2014 hasta el día de hoy se ha podido desarrollar y implementar construir dos parques tecnológicos uno de los parques tecnológicos está localizado en Bielorrusia en Marinagorka tenemos este campo que antes era un campo de tanques para realizar las diferentes pruebas ahora es una zona verde y con su propia infraestructura son 36 hectáreas que posee nuestra empresa que estamos apoyando Unisky Stream Technologies es una empresa de ingeniería que diseña construye y certifica el transporte de cuerdas en Bielorrusia oficina central de Justy se encuentra en Minsk y la verdad que es una coincidencia puede ser que no la oficina central se encuentra en la calle que también se llama la calle de ferrocarril ¿será una coincidencia o no? no creemos creemos que más bien es un acierto una ayuda de un especial también tenemos otro parque tecnológico está localizado en Sharjah parque de pruebas de certificación en Sharjah en Emiratos Árabes Unidos 28 hectáreas en realidad este parque está localizado en una zona privilegiada de un instituto Sharjah Research Technology Innovation Park es un centro de innovación un centro de desarrollo de diferentes en campos de innovaciones más grande a nivel de todo el país de Emiratos Árabes Unidos imagínense el grado de confianza y respeto hacia nuestro proyecto en este país y por supuesto están apoyando dentro de lo que puedan a desarrollo de nuestra tecnología y en este parque tecnológico pues están haciendo diferentes pruebas y certificaciones de transporte de hilos ¿cómo es el transporte? los que no han visto pues estas son las fotografías de transporte que estamos presentando estas son las vías que están funcionando en parque de Bielorrusia y también hay esta vía así como se presenta esta tecnología es una tecnología por supuesto ya pueden observar no es nada habitual que podríamos imaginar a lo mejor porque este se mueve por segundo nivel como decimos es una zona que aún no está ocupada para tal tipo de transporte hay aviones hay carros que se mueven por el suelo pero este es entre cielo y suelo y entre los la gente de nuestro proyecto siempre decimos que es el transporte de segundo nivel total que es el transporte que lo llaman también los trenes eléctricos así lo es los trenes eléctricos que se mueven sobre el paso elevado a lo largo de los raíles de alta resistencia Unisky Stream Technologies que es una empresa internacional de ingeniería que ofrece soluciones novedosas en el transporte de pasajeros y carga y aquí tienen la estadística de cómo es en general esta empresa que cuenta con un capital de más de 600 ingenieros no hablamos de otro tipo de personal que por supuesto son muchas más personas trabajando solo el campo de capital el campo de los ingenieros cuenta con 600 personas imagínense cómo cómo están trabajando desarrollando la tecnología la empresa en diferentes direcciones ya como he comentado dos centros de prueba de certificación tres complejos de laboratorio y pruebas más de 50 oficinas de diseño qué quiere decir son todas las oficinas que pertenecen a Unisky sin technologies que pertenecen a la empresa que estamos financiando más de 200 patentes internacionales y 4.000 metros cuadrados en total de las instalaciones de producción ¿por qué estamos enseñando estos datos? para que sepan que todas las personas que están ayudando a financiar esta tecnología una vez se convierten los socios de proyecto también pueden convertirse en copropietarios de esta tecnología entonces de esta empresa entonces este es el capital que posee en general poseen en general todos los copropietarios de la empresa las posibilidades de Unisky Stream Technologies son muy amplias cuentan con su propia fabricación fabrican los vehículos los certifican desarrollan las vías las certifican las fabrican y todo el complejo que están ofreciendo se nace se desarrolla dentro de la empresa ningún invento sale fuera de las paredes de Unisky Stream Technologies están protegiendo toda la información y poseen la seguridad máxima y altísima para proteger pues este invento contra los piratas como dicen ¿no? porque realmente es un know-how de alta innovación también se cuenta que la empresa no tiene la necesidad de contratar a personal fuera a personal de fuera solo tienen suministro de material ¿sí? por supuesto los proveedores que proveen tal u x materiales para fabricación de los trenes y las vías y los detalles etcétera etcétera y todo el complejo toda la infraestructura que estamos hablando es funciona gracias a energías verdes o sea a lo máximo están utilizando los conocimientos nuevos sobre cómo conseguir las energías que no contaminen o menor impacto hagan a nuestro medio ambiente gracias a la empresa a la colaboración con la empresa TUV se ha certificado el complejo de infraestructura de transporte de hilos en Emiratos Argos Unidos el año pasado esto fue una gran esto fue un gran logro para todo lo que estamos trabajando porque gracias a esta certificación ya se puede oficialmente empezar a comercializar el proyecto y de hecho lo que empezaron a hacer de inmediato cerrar los primeros contratos específicos hablamos que también los parques que se encuentran en diferentes países tienen sus funciones especiales cada uno en cuanto a certificación de los proyectos de toda la tecnología en diferentes zonas climáticas no es igual función de un transporte de hilos en un ambiente medio ambiente en clima tropical que en clima frío y esto todo lo que están trabajando los ingenieros se toman en cuenta cada detalle para máxima seguridad y máxima confortabilidad de todos los pasajeros y usuarios que vamos a hacer como dice el mismo Anatoly Linitsky no podemos permitirnos el mínimo error porque los errores luego cuestan mucho transporte de pasajeros como es el transporte de pasajeros de Initsky Stream Technologies aquí ya pueden observar que realmente es una visualización pero porque la enseñamos para demostrar que este transporte no tiene la necesidad de crear nuevas vías totalmente nuevas en cualquier ciudad con ya infraestructura preparada se puede implementar sobre las infraestructuras existentes por supuesto y contamos con las oportunidades para crear nuevas infraestructuras en los países que carecen de estas estos son los modelos desarrollados por la empresa como pueden observar son muchos modelos y no son solo imágenes estos son los modelos realmente fabricados probados y testados y aquí es la pregunta ¿conocen alguna tecnología de transporte que pueda presentar tantos nuevos modelos de transporte tantos nuevos trenes con diferentes funciones con diferentes capacidades para diferentes zonas para diferente uso solo pueden responder en el chat me gustaría ver las preguntas de verdad pero la respuesta por supuesto va a ser que no ninguna empresa ahora que conozcamos en el mundo pueda ofrecer tantos modelos de transporte nuevos de gran innovación de totalmente nueva como vamos a decir industria así que vamos estamos desarrollando una nueva industria de transporte aparte de los modelos presentados en aquella diapositiva también contamos que con este módulo nuevo recién anunciado por la empresa que está pasando a la etapa final de prueba un modelo light un modelo muy especial y está esperamos que también va a estar muy demandado va a ser muy demandado por por supuesto por su costo y por su comodidad de integración en las zonas turísticas también hay el transporte de carga hay diferentes soluciones hay diferentes tipos de modelos de transporte que estamos ofreciendo soluciones especiales para puertos marítimos no hablamos hoy en esta presentación muy a detalle sobre estas pero todos invitados a conectarse en nuestras redes sociales canales oficiales y leer y aprender esta información básicamente los elementos tecnológicos básicos que son de esta tecnología como ya pueden contar el riel el hilo raíl es la base de esta tecnología lo primero que se inventó fue esto entonces gracias a este invento brillante podemos contar con una nueva tecnología y este raíl está compuesto como pueden observar en esta imagen de cabeza de riel de acero los hilos que se encuentran dentro de raíl previamente previamente muy tensados y fijados con un relleno con un concreto especial y totalmente está cubierto con un cuerpo de riel esta es la el desarrollo el invento de Anatoly Junitsky que dio el inicio de esta tecnología para proporcionar el mayor grado de seguridad en uso de transporte y durabilidad que también es muy importante ahora están viendo estas fotografías de la exposición en Berlín de 2018 donde fue presentada la tecnología y donde la gente pudo observar cómo son estos rieles en la vida real son diferentes tipos de rieles pero en general una también de las peculiaridades de esta tecnología es el riel de hilos continuo no tiene juntas de expansión por esto proporciona esta movilidad muy suave y sin unos ruidos específicos de los trenes estos cuando pasa el tren con las ruedas por las juntas pues el típico sonido que estamos escuchando si aquí no hay este sonido y os puedo asegurar que no porque he podido ser la usuaria de este transporte en una de las vías de prueba en Emiratos Árabes Unidos entonces estos son los tipos de vías que están presentes son tres tipos de vías en general carirrígido semirrígido y riel flexible y por supuesto cada de unos tipos de raíles tienen su propia función en diferentes usos el uso también de la rueda de acero que esto fue un dato cuando estaban eligiendo qué tipo de rueda poner estos trenes eligieron en especial el material de acero que nos está proporcionada proporcionando una eficiencia súper alta y mecanismo de chasis en conjunto con estas ruedas y un sistema de antidescarilamiento nos están proporcionando unos datos muy especiales y muy importantes en cuanto a seguridad de movimiento de este transporte aquí estamos viendo como los el cerebro de cada material rodante imaginen qué es lo que está incluyendo transformador de voltaje sistema de antidescarilamiento muellas de suspensión batería radiador de sistema de refrigeración inversor de motor rueda motora dispositivo de enganche de emergencia esto es todo lo que en su conjunto nos proporciona una una seguridad de la que hoy quería hablar yo más adelante os enseñaré unos datos y en general es un total conjunto de sistema inteligente de gestión de complejos de transporte USD gracias a control de sistemas al control inteligente de sistemas gracias a sistema de control inteligente a bordo y sistemas de seguridad y comunicación contamos con una con una gran amplia gama de sistemas incluidas en este transporte o sea hoy yo quisiera enseñarles unos datos importantes en especial sobre la seguridad porque cuando nos están hablando no he podido incluir una de las diapositivas que quería pero os cuento que nos están hablando ahora hoy en día que el desarrollo de nuevos coches eléctricos sin conductor va a ser una nueva era en área de transportación y movilidad a nivel internacional y mundial y realmente hay ya muchas pruebas de diferentes empresas que han realizado o han sacado los modelos que funcionan en diferentes países pero lamentablemente estos modelos de transporte con esta inteligencia dicha sin conductores no proporcionan tal seguridad como quisieran algunas empresas para darse pues ampliar su gama de productos como tipo samsung también querían sacar unos modelos de transporte para transportar a las personas o x mercancías en coches sin piloto pero de poco a poco ya van descartando estas oportunidades dentro de sus compañías porque ven que realmente es un trabajo muy complicado muy complejo y muy costoso a su vez pero nuestra empresa gracias a los conocimientos que tiene el mismo desarrollador y todo su personal que están trabajando durante muchos años han llegado a sacar ya las soluciones y hechas y los que ya funcionan ¿qué es lo que queremos nosotros queremos olvidar de estas imágenes horrorosas realmente horrorosas queremos olvidar de estas imágenes cuando por diferentes factores o es un fallo técnico o es un fallo de factor humano encontramos con las muertes que ya prácticamente no se puede ni contar cuántos han sido durante la época de funcionamiento de transporte de ferrocarril en este caso y os quería demostrar cómo Anatolio Junitsky con su equipo de ingenieros desarrollan desarrollaron y siguen mejorando el sistema de control inteligente de transporte vamos a ver un fragmento de aquí donde Anatolio Junitsky con o o personalmente está explicando cómo funciona el sistema de seguridad aquí entonces dice que durante desde la infancia nosotros los humanos estamos aprendiendo detectar diferentes objetos cuando estamos caminando y imagínense implementar este conocimiento y poner este conocimiento en el cerebro de esta máquina fíjense cómo se mueve el transporte cuando el ingeniero se mueve hacia adelante el coche le sigue se mueve por detrás el coche también lo detecta y no queda parado el coche sino que también se mueve hacia atrás en esta imagen con estos datos electrónicos donde era un fragmento entonces Anatoly estaba explicando que todos los obstáculos que está viendo el transporte incluso en el cielo los fragmentos de las nubes también puede observar como obstáculos y dentro de diferentes obstáculos en la imagen que está observando la computadora o esta inteligencia debe detectar algo en movimiento como una persona que en total en la imagen es un puntito muy pequeño y fíjense cómo es cuando o cómo detectan en cada movimiento incluso la velocidad de movimiento de un objeto ¿cómo creen? ¿cuántos años han tenido que trabajar con esto para instalar y para que funcione este este sistema de inteligencia tan alta? Intenta hacer que el coche se equivoca escondiéndose por detrás de Pilar pero realmente no ha logrado el éxito en este caso el Anatoli porque el coche lo ha detectado igualmente entonces es lo que queremos la máxima seguridad la máxima total seguridad durante el movimiento de los coches porque muchos de los coches se descarían por el factor humano y también por el factor de fallos técnicos se chocan entre un coche con otro coche un tren con otro tren que esto no se puede en general aceptar para 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 que vivamos estas situaciones tan drásticos en nuestras vidas si queremos ir a trabajar con total seguridad tanto yo sea un maquinista como yo sea un usuario de este transporte que estoy subiendo entonces os invitamos a todos pensar muy bien sobre este sistema de transporte que estamos financiando este sistema de transporte que va a ser el futuro que se aproxima cada día y ayudar a finalizar el desarrollo de esta tecnología para haber implementado este sistema en todos los países del mundo sin excepciones según las estadísticas en 10 años la tecnología de USKY salvará al menos 100 millones de personas las muertes en las carreteras y al menos a mil millones de discapacidad imaginen estos números alrededor alrededor de 1,5 millones de personas mueren en las carreteras del mundo cada año incluidas las muertes en hospitales después de accidentes y más de 10 millones están discapacitados y lesionados estoy viviendo en Barcelona estoy viviendo en España en Barcelona ahora estamos entrando en pleno verano y muchos motociclistas que están saliendo con sus motos en los carriles y yo os digo que son las imágenes muy 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 tristes que estamos observando cada semana hay incluso las muertes de los motociclistas de los motoristas que están rodando porque lo publican en los carteles cuando vamos por las carreteras hay publicaciones esta semana pues ponen las estadísticas han sido realizados pues tantos accidentes registrados tantos accidentes tantos accidentes de motocicletas tantos accidentes de transporte en general cada semana problemas problemas y problemas y aparte de seguridad que estamos hablando para los humanos también contamos con la seguridad para el medio ambiente para nuestra naturaleza la naturaleza artificial de transporte convencional daña el medio ambiente realmente porque cuando están construyendo todos los tipos diferentes carreteras están matando la naturaleza están matando las tierras fértiles al fin y al cabo hoy en día estamos encontrando en una situación situación cuando llegamos a un punto cuando dicen que nos faltan tierras fértiles pero los mismos nosotros estamos quitando de nuestra tierra de nuestra casa este suelo fértil en vez de cuidarlo entonces con esta tecnología con la implementación hoy no he hablado mucho de como en general luego las construcciones de la tecnología pero en otros webinarios lo hablamos y hablaremos dado que el sistema de transporte de hilos se encuentra en segundo nivel muchas pueden ahorrar en las construcciones las áreas que tienen que usar no tienen que remontar muchas solo unos puntos específicos y ya está no hace falta tirar kilómetros y kilómetros de pavimento y toneladas y toneladas de suelo aquí en esta imagen que me encanta la verdad que me encanta pueden observar como un hilo raíl tan finito puede mantener dos tipos de transporte que uno es para transporte de pasajeros otros para transporte de carga en esta imagen como se mantiene de firme y las personas no temen estar bajo de estos coches porque saben que es imposible que este transporte porque algunos nos están preguntando que no se caiga este transporte no totalmente excluido por supuesto que no es seguridad máxima y el potencial de estos hilos previamente muy tensados dentro de los raíles estos los que dan esta firmeza para soportar todo el peso e incluso los pesos mayores cuando los cariles son rígidos pueden soportar aún mucho más peso cuando estamos hablando de transporte de carga y transportación de mercancías de los portacargas de 20 pies que son muy grandes por ejemplo así que total resumimos la gran resistencia al vandalismo y ataques terroristas proporciona este sistema de transporte aquí ven estos anclajes que están instalados en Emiratos Árabes Unidos en el parque de Sharjah la ubicación de la estructura por a cierta altura del suelo aumenta la seguridad de aproximadamente en 100 veces la ubicación de tecnología de infraestructura de transporte por encima del suelo elimina la posibilidad de accidentes con vehículos peatones animales domésticos y salvajes y estaba demostrado en el video y además allí por supuesto para las pruebas se hicieron a la altura de vehículo más bajo pero realmente en estas alturas no va a encontrarse no van a encontrarse los vehículos sino que en las alturas más altas y como dice aquí la distancia mínima entre la parte inferior del vehículo y el suelo es de 4,5 metros para los techos inaccesibles y techos de edificios con 2,5 metros y para carreteras 6,5 metros por por supuesto cuando están realizando todas las certificaciones cuando están realizando incluso los cálculos toman en cuenta todas las normativas existentes de seguridad de transporte a nivel internacional y el sistema de antidescarrelamiento aumenta la seguridad de tráfico en otras 10 veces es lo que quería hablarles hoy y por esta misma razón la empresa de Virgin Loop aseguró que ya no va a desarrollar su proyecto de transporte de pasajeros de Hyperloop el año pasado estaban muy animados para incluso enseñarnos las primeras pruebas con personas a bordo de este transporte pero realmente ahora ya han dicho oficialmente que cerraron este proyecto y ahora por este hecho van a estar en la calle muchas personas que estaban trabajando en este proyecto pero no es la historia de nuestra empresa nuestra empresa al revés se potencia cada día se crece el potencial no bajamos los ritmos seguimos con total seguridad desarrollando la tecnología a pesar de muchos terremotos como entre comillas diciendo que están pasando durante los años que hemos pasado durante los años de cero y seguimos pasando viviendo la actualidad páginas principales donde pueden tomar la información tomen la captura de esta página con mucho gusto os invitamos a aprender más detalles más detalles en nuestro canal de youtube el mismo que estáis viendo en transmisión online suscriben este canal y van a recibir mucha más información que estamos subiendo de tanto a tanto prácticamente cada semana tenéis nuevos vídeos nueva información y tenemos nuestro telegram en español ofrecemos a todos unirse a este canal para estar al tanto de las noticias diarias sobre el desarrollo del proyecto y también sobre la vida de nuestra comunidad Skyward Community ahora vamos a hablar un poco más a detalle sobre nuestro desarrollo qué es lo que están haciendo los socios de nuestro fondo de inversión cada persona puede ser parte de nuestra comunidad internacional gracias al modelo de inversión crowdfunding modelo de desarrollo de empresas crowdfunding aquí recién el sábado pasado realizamos esta gran maratón con los socios de 12 países de América Latina gracias a todos los que han podido participar fue una una tarde larga de cuatro horas de transmisión online cuatro horas estábamos transmitiendo nuestras emociones nuestros sentimientos nuestros por qué los socios de diferentes países porque realmente son diferentes países pero el problema es común y con este problema común vamos a luchar en común todos como que no estamos invitando a todos vosotros a ver en la grabación este evento y vivirlo otra vez otra vez y otra vez todos los socios del año ahora estamos hablando por ejemplo de este evento el año pasado teníamos un evento en nuestra comunidad donde los socios gracias a su empeño y trabajo pudieron conseguir unos resultados altos y conseguir unos puestos importantes en uno de los concursos que organizó la compañía y gracias a ello pudimos juntarnos los socios de diferentes continentes en Emiratos Árabes Unidos y como les he mencionado disfrutar de pasaje en este bello transporte Unicar Tropical donde por supuesto hemos podido sentir cómo es ser usuario de este transporte sentir cómo es ser usuario de esta tecnología y luego imagínense pensar cómo se puede sentir un socio copropietario de esta empresa un orgullo y que me faltan palabras para explicar ahí también han podido llegar estos socios socios de Vietnam ahora hemos llegado a nueva etapa a nuevo concurso que durante todo el verano bueno el verano en zona Europa desde mayo que recién no desde primero de junio recién empezó nuevo concurso todos tres meses junio julio agosto incluso los primeros meses de otoño que son octubre septiembre octubre vamos a luchar para ganar diferentes regalos y sorpresas que nos ha preparado la compañía aquí uno de los que están os estoy anunciando por supuesto los socios registrados pueden ya consultar las condiciones en las páginas en sus despachos los que aún no se han registrado que se registren y conozcan las condiciones porque todos pueden ser ganadores de este concurso donde se pueden conseguir dos cupones para mayor para conseguir la mayor cantidad de las participaciones de proyecto participar en el sorteo de un millón de participaciones al final del año 20% de las remuneraciones referenciales cuando llegan para los socios cuando llegan a cumplir con las condiciones libro digital del ingeniero que se llama el ingeniero firmado por el mismo ingeniero con su nombre y oferta personal con descuento de 1,100 o 1% hasta finales de etapa 15% acordamos que hoy estamos en la etapa 14% y uno de estos regalos se puede compartir con los amigos que esta es también una de las oportunidades increíbles registranse en nuestro fondo en la página nuestra oficial si tienen al lado a una persona que os puede ayudar un socio o un amigo que os ha contado de la oportunidad pídenle la ayuda para registrarse y seguro que os explicará muy a detalle cómo funciona todo para sentirse cómodamente dentro de nuestro fondo de inversión y a mí me gustaría también otra vez comentar una tesis de Alexis que nos brindó durante la maratón que es este por supuesto para cada uno para que cada uno que se encuentre su papel dentro de nuestro fondo de inversión para que cada quien encuentre lo que le gusta somos una empresa que es realmente una plataforma social de inversión financiera bajo la lógica del value for life es decir valor para la vida y sinceramente queremos que las personas vengan no solo a trabajar no solo para ganar dinero sino para vivir en esta comunidad durante la mayor parte de sus vidas porque esta comunidad influye en lo que puede afectar el curso del desarrollo de la historia la preservación del medio ambiente la restauración de la economía vuestra decisión puede determinar el futuro el futuro para vosotros para la gente que os rodea y para vuestro hogar que es el planeta tierra con estas palabras finalizo mi webinario y con mucho gusto os podría responder las preguntas si las tienen aquí también os comparto mi correo electrónico si quieren pasar algunas preguntas o dudas o si os puedo ayudar en algo pueden contar con mi ayuda voy a revisar el chat mientras porque entiendo que hay una demora entre transmisión online y la plataforma desde la que estamos transmitiendo y voy a leer algunos comentarios que veo que hoy tenemos muchísimos comentarios en el chat de youtube miguel ángel hernández torres saludando desde méxico las personas con alguna discapacidad y animales de compañía están considerados por supuesto miguel ángel hernández esta es la tecnología verde y todas las estaciones que están construyendo para las personas tienen ya desarrollado proyectado para subir estas estos coches las personas con discapacidad incluso tenemos unos de los vídeos que en algunos momentos si podemos si recuerdo podemos compartir y esta se considera sin falta porque esta es la tecnología que se crea para comunidad de todas de todos los usuarios de diferentes tipos de transporte y muchísimas gracias por supuesto por esta pregunta porque la verdad que no nos han pasado nunca esta pregunta al menos a mí cuando estoy dando los webinarios incluso aquí nuestra socia de Argentina Cecilia Gire contestó a la pregunta diciendo lo mismo confirmando mis palabras los desarrollos del ingeniero Unitsky son en un todo a favor de la humanidad de la naturaleza los animales y por ende el planeta segundo Tomás Pérez González está por aquí con nosotros y está comentando que somos de diferentes países pero con el mismo objetivo así lo es además el señor segundo Tomás Pérez es el ganador de un premio que pronto va a recibir que durante la maratón estábamos sorteando y muchísimas gracias por participar en esta maratón vamos a ver si tengo preguntas algunas por Mirápolis un momento en Mirápolis no tengo no tengo no tengo no veo ningunas vale entonces si no han conseguido las respuestas igualmente otra vez os estoy invitando a escribir el correo electrónico a mí y ahí en la próxima presentación que será la semana que viene os respondo o bien respondo en privado por correo electrónico vuestro que me pasaran hoy perdonen quería abrir aquí vale Miguel Ángel está preguntando cómo puede incorporarse como socio o representante ahí le dejo mi correo electrónico Miguel Ángel y conversamos de inmediato me escribe de inmediato le contesto con mucho gusto para finalizar la presentación del webinario os he preparado hoy este vídeo es un vídeo por supuesto muy especial de el proyecto de Anatoly Linitsky casa ecológica no he mencionado durante la presentación pero os comento en Emiratos Árabes Unidos en Sharjah en pleno desierto como pueden ver esta imagen era antes un desierto total ahora ya toma el cuerpo su infraestructura y ahí en el centro este edificio verde es desarrollo de Anatoly Linitsky casa ecológica que funciona gracias pues a su inteligencia e incorporado el producto que se llama suelo fértil o artificial humus desarrollado por los ingenieros por la compañía Unitsky Stream Technologies y gracias a este humus ahí tienen esta vegetación y con este bonito vídeo finalizaremos la presentación disfruten del vídeo y vean cómo es la casa ecológica en la que hemos estado los socios y vean y vean y vean y vean y vean Gracias. Gracias.